Buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Yo Virtualizador, en el cual pues hoy no voy a hablar de... ¿Cómo se llama esto? No voy a hablar de Cadent Live, voy a hablar de otro off topic de esos que me encantan y que suelo usar, porque es otra herramienta que utilizo y porque me he dado cuenta que hasta llegar hasta aquí me ha costado, me ha costado darme cuenta de dónde estaba cometiendo los errores, así que bueno, pues a partir de ahora todos los capítulos de... perdón, todos los vídeos de YouTube tendrán capítulos, igual que hizo en su momento nos dio la explicación que nos dio Eduardo Collado con los capítulos en los mp3, en los podcast, yo voy a proceder a lo mismo, pero en YouTube, ¿vale? Para que veáis que es muy, muy, muy sencillo y además, esto es lo mejor de todo, no afecta al vídeo original, no os penséis que vamos a trocear el vídeo, simplemente lo que vamos a hacer es crear varios marcadores, marcadores que incrustaremos en la descripción, que nos llevarán a puntos determinados del vídeo, si por ejemplo no queréis esta introducción, si os la queréis saltar, pues le dais al punto que corresponda, no tengo el editor aquí, no sé en qué punto estamos, pero estaremos en torno al minuto 45, minuto 50, en este momento, así que, bueno, pues oye, que sin más, no os voy a dar más la brasa, dentro vídeo. Bien, esto no es nada, falta el editor, falta lo más importante. Bien, ¿esto qué es? Esto es la pantalla de edición de, por ejemplo, de virtualización avanzada 6, LSX, gestión y sus parches. Como veis, no tengo absolutamente nada. Si yo voy a ver el vídeo, bien, aquí lo tenemos. No tiene nada más que un plano secuencia. Bien, este plano secuencia no nos hace nada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a proceder a mejorar un poquito esta interfaz? Pues muy sencillo, muy sencillo. Aquí dentro de la descripción, perdón, aquí, justo debajo de estos enlaces, ya sé que nunca los veis, que son aburridos y tal, pero bueno, oye, os dan algo de información. Por ejemplo, que tengo un enlace de referidos de la asociación podcast. Podéis haceros socios de la asociación podcast a través de este enlace y con eso, pues yo conseguiré un pin un día de estos. Pero bueno, aparte de eso, también tengo el enlace de Amazon, tengo los enlaces al canal del podcast, al grupo de Telegram, a la web y lo más importante, el cómo y el por qué estáis aquí. Bueno, aquí, estáis en este vídeo que estáis viendo cómo edito otro vídeo. Bien, ¿cómo hacemos esto? Pues yo digo que voy a quitarle el sonido. Bien, aquí la primera transición se ha producido a los 12 segundos. Pues me voy a apuntar, me voy a apuntar que a 0, 0, 12 se produce la bienvenida. La siguiente transición, ¿dónde se produce? Pues 8, 9, ahí. A 1, 0, 9 se produce la siguiente transición. Por lo tanto, yo cojo y apunto 0, 0, 0, perdón, 0, 1, 0, 9. Localizando servidor. Oye, vamos a hacer una prueba. ¿Esto funcionará? ¿Me habrá creado un par de capítulos? Pues no lo sé, vamos a verlo. Bien, como veis sigue exactamente igual de plano, lo único es que aquí podéis pulsar y os lleva a 1, 0, o 9. Pero este no es el efecto que yo quiero. ¿Vale? Esto es lo que hace la inmensa mayoría de los creadores de contenido y tal. ¿Cómo vamos a hacer para que esto funcione? Bueno, pues resulta, resulta, leyendo, es que nos falta, nos falta un pequeño concepto y es que no es donde empezamos, sino el modo en el que empezamos. ¿Por qué? Porque para que se creen los canales bien, necesitamos esto. Una vez puesto esto, perdón, se creen los canales, se creen los capítulos. Una vez puesto esto, tan simple como esto. ¿Veis que ya se han creado los capítulos? Primero de los capítulos, intro, bienvenida, localizando. Intro, bienvenida, localizando. Oye, pues esto es una jauja. ¿Vale? Porque lo único que tienes que hacer es, mientras vas creando, te apuntas el minutito y tal, y oye. Bueno, he guardado los cambios. Un momentito. No, guardar los cambios. Intro, bienvenida, localizando, localizando el parche. Pim, 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 pim. Vale. Recargar. Vale. Como veis, ya se me han generado todos los capítulos. Y es que es así de sencillo. Llevaba todo este tiempo haciéndolo mal. Y como lo estaba haciendo mal, digo, pues para qué voy a poner los enlaces. Los cojo, los quito y tal. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a poner en todos los vídeos, para haceros más fácil la búsqueda de contenido, voy a poner esto de los capítulos y, bueno, pues me decís si os interesa, si no os interesa, si os hace gracia o no. Y, bueno, pues a ver si con eso consigo... un canal un poquito más decente. Bien. Como ha parecido una tontería, probablemente, probablemente, intente convencer dentro de poco a un invitado que ideó un mecanismo que es ideal para podcasts largos. ¿Por qué? Porque en el propio mecanismo tendréis el guión, el generador de escalas de tiempo, todo. De hecho, lo utilizamos en producción, que yo sepa, al menos en cuatro podcasts. Tres de ellos de la red de sospechosos habituales a la que pertenezco. Y en Wintablet, que lo usamos extensamente. ¿Vale? Simplemente con este pequeño detalle, con este pequeño detalle, transformáis un vídeo, una línea de tiempo anodina de YouTube en algo mucho más interactivo, mucho más práctico, mucho más progresivo. Y que de verdad, de verdad, espero que os ayude a localizar el contenido de este canal y de cualquier otro que anime. Y si sois creadores de contenido, por favor, utilizadlo. De verdad, merece la pena. ¿Vale? Simplifica la vida un montón a vuestros oyentes. Hasta otra.